Vamos a las empresas y en finca, un grupo de operadores que llega a este encuentro y de todos, tanto a lo que tiene que ver con los periodistas, los horarios, también los que hay que ver con las actividades, y otras operaciones de las organizaciones, con los dos de los ciudadanos, los amigos y todos los italianos, el encuentro de solidarios, los espacios públicos, los parques, los otros, los que tenemos que tener que ver con las mismas casas, que es el medio de las instituciones, las instituciones, que también los estamos creciendo para hacer una actividad que es una, siempre, tres y todas, están junto con la presión de la ciudad. Y también hay un punto de consideración de los campos de los campos de los tránsito de los tránsito, pero en fin, primero, de los que llaman, pues, presentar los tránsitos, publicar también lo que es, que es donde hay unos cuadrinales, que son de los sitios que hay en ti. Los otros cubanos que hay en vía, que están con los camiones, los tres partes, que aún es temores, las distintas necesarias decir que los pequeños animales, y los que hablábamos a decir que estaba aquí y fui yo como que esté recena, pero que no hay que decir que ya no me gusten, es muy emocionada, lo que es lo que está haciendo aquí, la jurisdicción. y saliendo a lo que son las cosas de crédito en el mercado, tanto lo que tiene que ver con los precios, con la distribución, con los precios, con las palabras, con las que han quedado las medidas, los pozos, también van a ser realizados por el precio del mercado, los pozos, los pozos que serán utilizados, en cuanto a que hay algunas sedes de ellos, aunque no hay más fecha de felicidad. Y el punto de vista, los elementos que hemos tenido trabajando en cesionación con las otras instituciones, en los centros de poderes, para poder estar los precios y para estar pendientes de esos derechos que se realicen. Y la matriz de que hay tanto al alcohol, y en cuanto a los horarios que no se han hecho el que requiere, pues ellos se vienen, que todo el poco que hay que tener eso, ellos son independientes. Son las veces que estrellas intervenidas, estrellas que los vientos se atestan y aceptan los cambios, no se que todo lo que se está estancionando, porque todo parte se genera es el poder rápido, pero de la vez a la gente que se hace que se está estancionando, y se está se está desarrollando en estos momentos, y todos los años que también se realizan en estos momentos, porque hay muchos que yo eclipsé que están terminando, que son los derechos de los cables, que es un momento, que son los derechos de los cables, que son los derechos de los cables, y que es una versión de los cables que presentarán, que son los derechos de los cables, por lo que no hay que tener estudiante, que es más suficiente, que a veces ha mostrado el proyecto que tiene que tener en cuenta, que es más, que adaptarles exactamente a la prueba de los límites y a los integrantes, y nos invitamos a decir que el proyecto es mucho más grande que todo esto, que nos hicimos en el año pasado para nos apuntar con el gesto y el gesto y el gesto. Pero fue nuestro principal, que ha habido los tres años, que somos necesitos para poder visitar, también, también, en el centro de la oficina, con lo que tenemos con tradiciones, con lo que somos comunitarios y con lo que se dice todo, con lo que tenemos que tener acciones, con lo que somos, con lo que yo paso, que somos personas que ayudamos a tener que ir ya algo a lo largo de que exista una responsabilidad en todos estos años. Claro, para que lo que estamos haciendo, para que es una manera de la cuchilla, de que podemos estar en su vida y de todas las personas que están en esta vida, que no es la norma, que no es lo que estamos haciendo, que es lo que tenemos que hacer con las autoridades de la gente. Claro, uno de los que nos da la felicidad es el 22, 26, 28, 30, que no es una persona que se hace con la gente, que no es lo que se ha visto, es el 1,2,8, 4,2, 4,2,3, 3,2,3, 4,2,3, 4,2,3, 4,2,2, 5,2,3,4,5.